Estuve dos años con Miguel, empalmé los dos años siguientes con Rosario Flores y de ahí hice la gira Sangre Española con Manolo Tena hasta que en el 2006 el manager de Loquillo me volvió a meter en el mundo y llevo 16 años, entonces con el loco, a saco. La generosidad, sobre todo, y el corazón hacen que una banda sea diferente a las demás y esas dos cualidades las tiene nuestro amigo Logan Castellet. El loco es parte de, pues eso, es un monumento ya del país, ¿no? Solo por la envergadura, por lo grande que es. Sin duda es mejor batería de la locandula del país y lo lleva siendo desde hace años. Por otro lado, os diré que a nivel personal, para mí es una de las patas de mi proyecto, ¿no? Es un tío que pelea de la noche, de la mañana a la noche, no espera a nadie para existir y se lo inventa todo y lo hace. Con el loco estás, lo tocas con el loco y luego un poco con el otro y el otro. Mercenarios no caben, ¿no? Es familia en el sentido mafioso casi del término. Es el batería perfecto para la mejor banda de compañeros de este país. Y por otro lado, a nivel personal, el mejor compañero en los diez manos.